Buenas caras de youtube hoy les llegó un tutorial de cómo poder de un nuevo wall de un nuevo wall bridge se me había olvidado la palabra bueno lo que tenemos que hacer es irnos hasta acá donde está el tequila la acá está al ladito de la casa de 400 mil dólares como pueden ver ahí está la casa tú avanzas con el auto y llegas hasta acá y bueno lo que tienes que hacer es correr por acá tenemos que correr por acá y subimos estas cositas bueno esto me lo dejo un suscriptor muchas gracias se llama raychou 777 creo dejaré su canal en la descripción si es que tiene algún vídeo porque también había hecho un vídeo con un suscriptor con un vídeo que me ayudó un suscriptor y no le podía dejar el canal porque no tenía no tenía vídeos a raychou tal vez le pongo no sé si es que tenga vídeo no sé si no si es que no no se lo pondré pero que es conste que ya le dije su nombre acá bueno lo que tenemos que hacer es sacar el celular iniciar una partida cualquiera que sea de modo historia o no sea de bots bueno nos salimos apretamos círculo y se nos va a poner la pantalla negra y vamos a ir volando en paracaídas yo voy a abrir paracaídas para que vean que lo que hay allá arriba puedes si es que caes caes en el último lugar que estabas y bueno esto es un glitch muy 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 inútil nada mentira bueno este glitch les puede servir para cualquier cosa recuerde le voy a dar un recortamiento recordatorio así que ustedes van a hacer esto no pasen por lugares bajo del agua porque si no se van a hundir no importa que el agua sea chica no importa que el agua sea grande se van a hundir igual que pasan por ahí bajo el agua y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado si les gustó comenten suscríbanse y denle like y bueno hasta la hora chao yo 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 Gracias por ver el video.